Esto me lo han estado pidiendo muchísimo, pero muchísimo. ¿Y por qué no lo subo tanto? Porque realmente este tipo de trolleos, hermanos, son muy difíciles de hacer, ¿ok? Así que quiero en este video 30.000 likes, ¿ok? Y hasta que llegue subo otro nuevo trolleo. Si no llega, termino aquí la serie, ¿ok? 30.000 likes, hermanos, en este video para continuar la serie y traerles un nuevo episodio de esto. Vamos a hacer pensar a Dani y compas que va a hablar con mi hermano, ¿ok? De su bomba madre donde diga algo, ¿eh? Chicos, realmente no tengo hermanas. Pero quiero ver hasta dónde es capaz mi amigo de decirle algo a mi hermana. Me voy a tomar un colacao, me estoy poniendo nervioso. ¡Ey, Dani! ¿Qué onda, bebé? ¿Qué onda, compita? ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? Bien, bro. ¿Qué estás haciendo, perro? Eh, viendo uno. ¡Para no, chico! ¡Córtale! Fíjate que, bueno, no te voy a mentir, hermano, está aquí mi hermana. No sé si ya te había dicho que tenía hermana. Ajá, sí, sí, sí. Mira, Dani, hermano, yo ahorita, la neta, desde que ando medio deshidratado y voy a ir a la farmacia. Entonces, ahorita vengo, ¿ok? Entonces, te la dejo, compa. No vayas a hacer nada, ¿ok? ¡Tú mal, tú mal! Te la encargo, el perro nada de andar ahí de coqueto. ¡Ey, cua tu bomba madre! Sí, 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 güey. Acabo de mutear. Ahora mismo vamos a ponernos la voz de niña. Es la primera vez que yo hago esto. Así que todo el perro mundo dejándose like. 30.000 likes o no lo vuelva a hacer jamás. Ni el de chica. Ok, a ver, chicos. Esta, supuestamente, es la voz de una niña de 8 años. Esta, por ejemplo, es la voz de Arancita, ¿ok? Y me parece que la voz de Sofía es un poquito más como niña. Entonces, vamos a hablarle a Dani para ver qué nos dice. Hola. Hola, tú eres la hermana de Books. Sí. ¿Y tú quién eres? Soy el amigo de Books. ¿A poco tiene amigos? Simón. Es que ese güey es medio rarito. Ay, la voz está bien rica. ¿Qué es eso de rica? No, nada, no. Dani, no sé si tú sabes, pero yo tengo 8 añitos. ¿Sabías? Yo tengo 3 en el pedo. Te dejo embarazada. El macho. Dani, ¿qué es estar embarazada? Estás pendejo. ¿Qué? Pues es que soy muy chiquita. ¿Y no sé? Para tu mamá. Ah, ella ahora mismo no está. Por eso te estoy preguntando, Dani. ¿O qué? ¿Eres un niño p***? Diablo, señorita. ¿Qué? ¿Cómo que p***? Te estoy haciendo una pregunta y me la estás contestando con otra pregunta. ¿Eres p*** o te haces? ¿Qué hago? Pues no parece, eh. A ver, dale a unos dedos, vamos a jugar, chiquita. ¿Chiquita? La que tienes. Y tú, chiquita, es ver tu p***. Oye, un c***. A mí no me vayas a faltar el respeto, por favor, eh. Porque voy a traer a la besibanda para que te rompa la m***, hijo de tu p***. Si te metes con nosotros, está frito. No me subestimes porque estoy piconisito. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡No, m***! Ya, ya son horas de dormir, c***. Voy a dormir, pero con tu mamá. Y yo con tu papá. No me parece que este chico sea muy listo. Oye. ¿Qué pasa, Dani? Y, ¿y tienes novio? ¿Sabes cuál es el problema, Dani? ¿Cuál? Que mi mamá no me deja tener novio porque dice que estoy muy chiquita. ¿Y a los cuantos años te va a dejar tener novio para que yo sea tu primer novio chiquita? Yo no quiero que tú seas mi primer novio. Yo quiero que mi primer novio sea Fede. ¡Stupid! ¿Qué? ¡Ey! No le digas p***. Es guapísimo. Yo soy más guapo que ese p*** de hijo. Tú más guapo que él, nadie. Es más, si quieres te subo a mi R8. Yo... Seguramente has de usar transporte público. ¡Chamaco p***! ¡Ey tú p*** de los plumones! ¿Me estás diciendo, Dani, que yo soy la morra de los plumones? ¿Limón? ¿Qué? ¿Estás p*** o qué? Sí, soy la morra de los plumones. De los plumones que te voy a meter. ¡Hijo de tu p***! ¡Madre! Para insultar eres buena, ¿verdad? C***. Pasa que mi hermano me entrena. ¿Te va a entrenar ese c***? La penita sí sabe jugar el Fortnite. Eh, pero yo creo que juega mejor que tú, ¿eh? Yo soy mejor que él. Ya le gané en una versus una. Uno versus uno, pero de escondidas. Porque en Fortnite, no creo. Oye, ¿tú quieres jugar conmigo a las escondidillas? Juego muy bien, ¿eh? Yo ya no juego esas cosas. Yo solo voy diciendo 16 centímetros, ¿eh? Pues que pregunte. Me estás diciendo que quieres jugar a las escondidas. ¿Quieres decir que tienes escondidos 16 centímetros? Pues sí, güey, no m***. Yo tengo una rieta, ¿no? Esa rieta te la pasa por la p***. Sí, sí. Él está bien. Nos vienen, nos vienen, nos vienen, nos vienen. Y nos viene tu novio el metrobucero, c***. Tu papá debe ser taxista, c***. Estoy a... Y tu jefe es más p*** que nada. Ayúdame, Dani. Cállate. Aquí, aquí, aquí. Siéntame, Juana. Yo soy buenísima. Aquí, 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 aquí. ¡Qué p***! Oye, Sofie. Eh, dime, Dani. Cuando termine la pandemia, ¿quieres que te invito al cine? Ay, no. Tienes cara de que has de ser de esos niños que te invitan al cine y que llegan con tenis de fútbol. ¡Qué asco! No, 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 no. Eso es para nacos, mi reina. Yo voy a traerles unos tenis luchis. Me va la c*** si yo me tardo, porque las viejas tardan más tiempo en maquillarse y hacer estas mamadas, ¿eh? Yo estoy casi segura que vas a llegar con los mercurial. No, no creo. ¿Qué música te gusta? La vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola. ¡Así no se cante, hijo de este p***! ¡P***! ¡Cállate, p***! Yo lo siento como si me he hecho un huevo. Mira, por eso te robo loot pa' tu casa. Pues sí, porque nada más perezo sirve el ser manco. Por eso tus papás se divorciaron. No, p***. Por eso es pasarse de p***. Se lanza. La vaca Lola, la vaca Lola. ¡Que así no se cante, hijo de este p***! ¡Madre! Perdón, Dani, perdón, Dani. Es que, es que, es que, Dani, tú sabías que mis papás me llevan un poquito al psicólogo porque tengo problemas de ir, entonces, este, de vez en cuando... ¡¿Cómo que nada más?! ¡Tama! ¡Ay, sí, chiquita! Yo te llevo hasta la luna, mi amor. ¡Ay, el amor! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué naco! Nada más un naco diera eso. Por eso a mí no me caen bien los nacos. A ver, ¿cómo que naco, p***? Ay, sí, Dani, tú tienes cara de que seguramente tus únicos tenis han de ser los Mercurian. Ah, entonces, ch***, p***, maneja a tu p***, p***, p***. Pobre cosita fea. ¡Ahí te va, Dani! ¡Ahí te va! ¡Ah, tengo gente! Ahí voy, chiquita, yo te voy a defender. ¿31? ¿Muerta? ¡Ah! ¿Quién es un hacker? ¿Quién es un hacker? ¡Cuidado! ¿Dónde están? Tiene escopeta morada, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Abajo! Ese tiene hacks, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, Sofía. No te vayan a matar. Ella es buenísima, ¿eh? Buenísima. Yo soy muy buena, ¿eh? Y eso que no he jugado a Fortnite. Yo también soy nuevo, ¿eh? Yo ayer jugué. Eres tan mentiroso. Oye, oye. Sofía. Let's go, let's go, let's go. Oye, Sofía. ¿Qué pasa? Me gustaste, bebé. ¿Eh? Tú me gustaste, Sofía. ¿Eh? Que escúpenme. Donnie, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Yo te he tratado muy bien. Yo te he tratado muy bien. Ni me rompiste el corazón. Todas las mujeres son iguales. Hola, Dylan. ¿Hola? Ay, qué guapo nombre, o sea, ese nombre se escucha muy bien, ¿eh? Ella se mantiene uno de tu esquina. ¿Pero Dylan el qué? Ay, su... ¿Tienes el de Shakira para que lo mueva bien? No tengo el de Shakira, pero creo que tengo uno mejor. A ver si te gusta. ¿Estás seguro que quieres verlo? Ay, sí, está bien buena. A ver, si quieres mejor, vamos a la parte y te la enseño, ¿va? Yo voy a hacer así. Dylan, ni siquiera me has preguntado mi nombre. O sea, ¿por qué no me preguntas hola, qué tal, cómo estás? O sea, directamente nada más escuchas que soy chica. Está bien buena tu skin. No me importa un carajo lo que dices. ¿Qué? ¿Te gusta mi skin? También. Pero, ¿cómo pasa a decir que estoy buena si ni siquiera me has visto? Ay, por tu voz, sexy. ¿Cómo te puedes dar cuenta de esos... Como está la skin, es toda la mujer. No puedo argumentar nada ante esa lógica. O sea, a ver, Dylan, espérate. Espera un momento, a ver, porque tú, en teoría, tienes skin de chica. ¿Eso significa que tú también estás como esa chica o no? Es que esto es diferente, esto es otaku. ¿Y la mía qué es, entonces? Una bien rica. Oye, Dylan, y a ver, o sea, ya nada más por curiosidad, ¿tú cuántos años tienes? 21. Uy, sí, ya está muy creíble. 21, pero no te escuchas como de 21, ¿eh? Te escuchas como un niñito de 11 años aproximadamente. A ver, ¿qué dices? Ah, ah, ok, ¿qué te tragaste o por qué tenían la voz así, eh? Es que tenía un resfriado. Ay, ¿por eso? O sea, ¿apoco también te cambia la voz por eso? Sí, también. Ah, bueno, o sea, qué bueno que tienes 21, porque así me gustan a mí. Más grandes que yo. ¿Te gusta lo mayor, eh? No, me gusta lo grande. Diablo, señorita. ¿Tú no tienes novio o algo por el estilo? Yo sí, yo sí tengo un novio. Pues dile que lo voy a sustituir. Ay, no creo, eh, porque mi novio sí me trata súper bien, es muy amable, tiene mucho dinero. Hola, me gusta el dinero. Ya de pura casualidad no es porque quiera algo contigo ni nada, porque, no sé, o sea, yo ya tengo novio y ya estoy tomada por otro hombre. ¿Tienes novia ahorita o no? Obviamente. Ah, tienes una novia, ¿y cómo se llama? Se llama Esmeralda. ¿No será Manuela? No. ¿Sí conoces a Manuela? No. ¿Qué conoces a Marcelo? Tú sí conoces a Marcelo. ¿Cómo dices? Agachate y conoce. ¿Qué conoces a Roberto? No. ¿Y qué te dejo abierto? Ah, no, entonces sí lo conozco. ¿No se llamaba Juan? No, 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 Juan, Juan es el que está en el saguán. Por cierto, ¿y cómo te llaman? Ah, me llamo Arancita. ¿Y tú cómo te llamas? Tilan Hernández. ¿Y de dónde eres, Hernández, Tilan? De Texcoco. Ay, no, qué asco. Acuidáseme. Qué asco, qué asco. De Texcoco. De Texcoco. Ay, no, ahí no me gusta, ahí no me gusta. ¿Dónde te gusta por atrás? Eso no me lo esperaba. Ay, Dilan, viniste. Viniste por mí, viniste por mí. Muchas gracias, Dilan. Ay, gracias, eres todo un caballero, Dilan. Así estoy yo, volando como siempre en la vida real. ¿A poco también en la vida real tienes un helicóptero? Sí, nada más que es dorado y más caro. Ah, caray. Eso sí me interesa, entonces sí me interesa, ¿eh? Lo que pasa es que mi novio no tiene nada. Es muy guapo y todo, pero es bien pobre ese güey. No me gusta, así no me gustan los hombres. Bueno, Dilan, ahí nos vemos, ¿eh? Adiós, chao, adiós. Cuídate, Dilan. No, espérate. Cuídate, Dilan, hasta luego. ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me van a disparar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Ay, gracias, ay, gracias. Qué bueno que un hombre tan sensual como da. Dilan, viene a ayudarme. Muchas gracias. ¿Tú no tienes un paquetazo que me pases? Ah, tengo gente. Pero tú puedes con ellos, ¿no, Dilan? No eres muy bueno en Fortnite. ¡Ayúdame, ayúdame, Dilan! ¡Carréame, por favor, Dilan! ¡No, me... ¡No, auxilio! Ven, Dilan, ven. Ven a mis brazos, Dilan. ¡No, Dilan! Ven a mis brazos, Dilan. Tú tranquilo, tú tranquilo. Estás con mami, estás con mami. Tú tranquilo, Dilan. No, Dilan, no puedo. Voy a tener que luchar. Voy a tener que enfrentarme contra esto. Estos dos. A ver, pásame un video. Ahí, Tupac. No te paso ninguna foto ahí, media prohibida. Pero sí te va a pasar un video mío. Ahí bailando bien rico. No bailando, pero hablando. ¿Qué te parece? Guau. Pero después te va a tocar pasarme un video tú a mí. Sí. Ok, chicos, a ver, me acabo de mutear ahora mismo. O sea, Dilan no me está escuchando. Me habían dejado en los comentarios que le hiciera una broma que me bajara un video de alguna chica random y que se lo enviara para que pensara que soy una chica real. Entonces, eso vamos a hacer. Voy a bajarme este video que evidentemente le voy a tapar la cara a la chica porque no tengo ni idea de quién sea. Vamos a mandárselo, supuestamente haciéndonos pasar por esa chica. A ver, ok, Dilan, ¿entonces estás listo para recibir mi videíto? Sí, más listo que nunca. Ok, ahí te va, ahí te va, Dilan. Ya te lo acabo de enviar. Esa soy yo, pero por favor no se lo envíes a nadie porque me da mucha vergüenza. Ay, jaranza. No más. Estás bien sabrosilla, eh. A ver cuándo te veo en la vida real. ¿Estás viendo mi videíto que te pasé o qué? Ay, sí, hasta con ojo de color. ¿Y te gusta o no? Te voy a dedicar una canción. Una canción, ay, qué tierno. Eso jamás me lo han hecho. Ni mi novio, el Naco. Oye, eso es un insulto para mí. ¿Esta canción me la estás dedicando? Obvio, toda por ti. Oh, me robaron mi licor, pero ¿ya viste a ver eso? Cuidado, cuidado, cuidado. Tienes balas de escopeta. Es que soy media manca. La verdad, las cosas como son. A ver, pero cántame esa canción, porfa, porque si no, no vale. Ok, a ver, Dylan, ¿qué haces, qué haces, Dylan? Cántame, perro, cántame, cántame. Ok, a ver, Dylan, y entonces que ahora te toca a ti mandarme algo, ¿no? Porque es como que muy injusto de que yo solamente esté mandando cosas. Entonces, Dylan, ¿me vas a pasar algo o no? Quisiera hacer pedo yo para tronar esas... A ver, échame otro piropo, otro piropito. Ah, es que no es el sol, no es la luna. Eres tú que me gusta más que ninguna. Ay, Dylan, eres demasiado lindo. Ay, no, por favor, me quiero casar contigo, Dylan. Están a punto de presenciar algo realmente asombroso. Así que veanlo con mucha atención. Deja, voy por mi helicóptero y te llevo de aquí hasta la luna. Ay, Dylan, Dylan, ya está, ya está, estoy enamorada completamente de ti. Algunos centímetros más tarde. Oye, de casualidad, ¿tu papá no es panadero? Es que se sacó un rico bizcocho. Pues quizá sí por la concha, será, ¿no? ¿Te gustan los negros o los blancos? Yo no discrimino, a mí me gusta de todo, siempre y cuando se mueva. Diablo, señorita. ¿Y a ti te gustan las negras? Me encantan, las morenas de ojo verde. ¿Y los morenos? No, esos no. ¿Pero por qué? Yo no me echo de reversa con la cajuela abierta. Oh, me acabo de pasar eso, el a... Saque, saque. Oh, dale, dale, Dylan, dale, Dylan. Tú puedes, tú puedes, Dylan, tú puedes, Dylan. Tú puedes, Dylan, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Está aquí, está aquí abajo. Ok, a ver, vamos a ver el videíto que me pasó, Dylan. Estoy un poco nervioso. Oye, Dylan, este eres tú, Dylan. Por supuesto. Ay, Dylan, qué sexy te ves con esos lentes. ¿Qué onda, Píctal, a ver, bro? ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo andas, crack? Espérate, Píctal, te aviso rápidamente, te explico rápidamente lo que va a pasar, ¿ok, bro? Básicamente, llegó mi clima de Querétaro que ya se va a quedar aquí en la CDMX. Ah, bueno, no, eso me viene importando un kilo de verdolaga, pero... Y la neta, como que le gusta jugar Fortnite. Entonces, ya, ahorita voy a ir al Walmart. Bueno, pasa, a ver. Entonces, ahorita, ahorita reta. Ah, bueno, no me importa, no me importa, bro. No me importa. Bueno, yo me retiro de jugar con este tipo que, encima de tonto, pues se va al Walmart. No, ¿quién va al Walmart en estos momentos? ¿Me cambió esto? ¿Hola? Uy, se me chen, no me gusta. ¿Hola? ¡Y sí, que hola, ya te saludé! Hola, mi nombre es Aranza, ¿cómo te llamas? Bux, ya, vete al Walmart que se te va a hacer tarde, bro, por favor. Eh, Bux ya se fue, soy su prima Aranza. Ah, amigo. Pues va, hay que darle unas partiditas. Oye, Píctal, ¿pero cómo es tu nombre real? Uy, 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 este... ¿Hola? ¿Hola? Sí, Píctal, ¿cómo es tu nombre real, papi? Me llamo, me llamo Juan. ¿Y tú, y tú, cómo te llamas? Aranza. Ah, ok, perdón, es que me pongo un poco nerviosa con la chica, pero... ¿Podemos jugar una partidita, por favor? Dale, dale. Eh, bueno, Píctal, ¿cómo son ustedes? Este, 12. 12. Ay, eres un nenito. Estoy súper nerviosa. ¿Eres un nenito? No. ¡No! Sí, eres un nenito. ¡No! ¿En pantano caemos? En pantano es el lugar más... No soy... No soy yo. ...pero para qué, pero bueno. Mira, 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 mira. Tú empiezas a jugar Fortnite, yo soy el jugador experimentado. Es más, yo soy ninja. O sea, me tuve que cambiar el nombre, porque como era tan bueno, creían que era hacker. Yo soy el modulador de voz. O sea, ¿con quién crees que estás jugando? No estás jugando con cualquier persona. Tú llevas aquí tres días, ¿ok? Yo llevo aquí tres años. Dale, ¿entonces eres jugador profesional? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy, voy, voy por ti. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Voy por ti! Ay, ¿está tu abuelo? ¿Está tu abuelo? Obviamente me usan los hombres muy mal. ¿Qué? A mí me usan los hombres. No, pero según yo debes decir, yo era la única hombre de tu vida. ¿Qué? A ver, lo mismo digo. ¿Cuántos tienes? Eh, tengo 17. Uy, sí, claro. Tienes la voz de mi prima, la Lolis, ¿no? Y tiene cuatro años, o sea que no te quiere ni Juanito. Bueno, es que... Pero a ver... ¡No! ¡Y eso hay! Oye, y ya hablan, Silvio. ¿Me pasas tu número? Ya podemos hacer un FaceTime. ¿Un FaceTime? ¿Cómo? ¿Qué clase? Digo, un WhatsApp time. No sé, una videollamada, pues. ¡No se dice Dove! ¡Se dice Dove! O sea, tú tienes 17 y con la mente de un niño... De un niño más retrasado que... Del Bucks, digo. Una nena, por favor. Bueno, sí, digámoslo así, pero... Yo soy una neneta. Ya, pásamelo. ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡No! ¡Pan! ¡Pan! ¡Tienes que agarrar el pan! Eh, yo no te voy a pasar nada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué es...? ¡Ahí está tu abuelo! ¿Mi abuelo se escucha? ¡Abuelo! A mí me gustaría conocer a tu abuela. No, 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 no. Soy yo. ¡Soy yo! A tu abuelo. A mí me gustan las ondas maduras. ¡No, no, 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 no! Por favor, ya, pásame primero. Dale. Eh, eh, ok, mira. Podemos hacer una cosa, ¿ok? Yo puedo pasarte mi número. ¿Se me pasan los 12 dígitos de tu tarjeta? Sí, sí. No, hombre, no, 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 no. No soy tan tonto como el vallito mío, o sea. Yo paso de mi tarjetita de crédito, mi PayPal es mi PayPal. Y ni Jesucristo lo toca. Y el santo Shaggy lo puede tocar, no tiene derecho. Pero podemos hacer un trato de regalo. La skin que tú quieras. Y agarras mi cajota. Eh, no, a mí, a mí ya, ya esto de las skins ya no me gustan. ¿Qué? Ay, no, por tu madre, ¿es en serio? Ay, pues esta niña está. Bueno, a ver, toma, toma, toma. Ven, 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 como muestra de reconciliamiento. Toma, y toma. No, 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 este no, este no. Ya, pásame tu número. Eres muy tierno, eres muy tierno. Pásame tu número. Es que ahora mismo estoy comiendo, estoy comiendo unos chetos. ¿Mos chetos? Sí, pásame tu cheto. ¿Quieres de mi cheto? Wow, 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 wow. Pero el tío debe estar muy chiquito, ¿no? No me gustan así los chetos. Diablo, señorita. Pero crujiente. No, pues ya hablando en serio, mira, yo la verdad no voy a necesitar tu número. O sea, yo conozco al Lil Pump, al Des, al Gordito, al Kung Fu Panda, al XXXTentacion. O sea, conozco, yo soy dueño de Gucci. ¿Dijiste XXXTentacion? Sí, de hecho, no está muerto, de hecho, está aquí al lado de mí. Mira, ah, sí, no estoy muerto. ¿Ya ves? O sea... Ya está, prueba clarísima. Habla español para ti. A ver, dile que canta una canción. Va. Ah, no, dice que le duele la garganta. Ah, sí, me duele mucho la garganta, me dio el coronavirus. Para la próxima, mejor pásame tu número y por ahí te pase una vez que lo grabes. ¿Cómo dices que me vas a pasar un video de mi número? Que grabé cuando él está cantando. No sé, no sé, mejor. Mejor porque no me pagas el número de XXXTentacion. ¡No te mueras, no te mueras! Disculpa, disculpa, es que fue un cheto, como que sentía que se me quedó en la garganta. ¿Se te atoró? Sí, se me atoró, o sea, como... Pero quedó bien enterrado, así, bien enterrado. Eh, no necesariamente. Es necesario. ¿Y yo soy el enfermo? En esos momentos me estoy sintiendo muy incómodo. No, bro, me dio un lagazo, perfecto. Ay, no, mejor dile a tu abuelito que apague el Netflix. ¡Ah, pues! ¡Quieren callarse! Ah, no, me están escupando Netflix. Mejor dile a tu abuelito que me pase su número. No, 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 es conmigo. Oye, píctalo, píctalo, píctalo. Es que, es que tu abuelito puede ser mi show, ¿verdad? Eh, ¿qué o qué no? ¿Por qué es aquí? Soy yo, soy yo, el único que debe importarte ahorita. No, y toda la vida. Mmm, no, realmente no, no me gustan los chicos como el que prefiera todo, ¿no? ¡Ya estás listo, Juan Carlos! ¡Bienvenido! A la Frensa. ¡No! No. Te voy a encerrar y te voy a encerrar en mi casita del Minecraft y vas a tener un perro que se llama Fido, ¿ok? ¿Un perro que se llama Fido? Sí, 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 a mí me gustan mucho los perros, como tú. ¡Qué diga este! Como el Buc... Me acabas de decir... Sí. Me acabas de decir... Sí. Ah, no, 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 no. Oye, ¿y ya, en serio, y dónde eres? ¿Por qué me interesa saber? Es que escuché balazos de fondo, o sea, no eres de Monterrey, ¿de...? ¿Por casualidad? Por ahí me presentas una prima, ¿no? No, yo soy de la Ciudad de México Bueno, a ver, soy de Querétaro Pero vine aquí a vivir a la Ciudad de México ¿Y eso? Por la universidad ¿Por qué? A ver, cállate, cállate ¿Por qué quiero que hablas de comer preguntas? Esa es una excelente pregunta O sea, como que dices ¿Por qué me vine a la Ciudad de Querétaro? Y, o sea, por favor, habla bien Que ya me estresaste Es que yo sí soy, lo siento, discúlpame No, no te disculpo Pásame tu número y te disculpo Maravillosa, jugalo Mejor pásame el de tu abuelito, ¿no? ¡Que no! Porfa No, si me pones el tuyo, te lo paso No, no, mira No, honestamente a mí no me gustan los chicos como tú Yo los prefiero como tu abuelo A ver, pásame tu abuelo Pero, a ver, ¿qué tiene él que yo no? Dinero ¡Dinero! Vivimos más pobres que nada O sea, que narnia Mira, yo saco adelante a mi familia Con el canal de Ninja y de Notifu Que te digo, soy yo Pero uso a otra persona Yo grabo los gameplays Y ellos nada más gritan, ¿ok? Entonces yo soy el del dinero y él no ¡Ja, ja, ja! Me disparan, ayuda, ayuda Venme, ven aquí, ven aquí No quiero morir, no quiero... Y te vas O sea, ¿quién te crees que eres tú? ¿Quién te conoció? Abuelo, ¿puedes venir, porfa? Acá, esa persona de ahí te quiere enviarlo ¿Va? ¿Hola? ¿Ya? ¿Hola? ¿Estás saludando a ti? No, es que quiero hablar contigo Que yo lo voy a hacer muy feliz, dile Que te voy a hacer muy feliz Pigtal, ven aquí, ayúdame, ayúdame Que te vayas un ratito, porfa Es que no puedo decir nada, me siento bien incómoda Aquí me estás casi, casi viendo No, esto va a tocarle contigo, ¿cómo sea? Esto va a tocarle contigo, mira, esto va a tocarle contigo Oye, Pigtal, ¿pero qué quieres hacer? ¿Quieres ligarme o por qué estás corriendo a tu abuelo? Pues sí, obviamente Otro día, sí que es tuyo, jugamos Pero necesito tu número, ¿va? Ya me voy, ya me tengo que ir a cenar Mañana tengo escuela y pues eso, ¿no? No sé, primero la escurri ¿Así quieres mantenerme? O sea, ¿tú ya la terminaste? Yo no, pero a ver, o sea, busco Por eso te decía que quería a tu abuelo Pero él tampoco Tampoco la terminaba ¿Sí? Todas esas palabras mágicas eran falsas ¿Cómo que no es un Sugar Daddy? ¿Cómo que es un hombre más de 80 años y no es Sugar Daddy? La verdad ya no me interesa Te voy a mandar a LB Me cuidas Yo prefiero mil veces estar con Boop ¡Vámonos! ¡Vámonos! Soy la mejor jugadora de Fortnite definitivamente Mira, Pigtal, Pigtal La neta es que solamente me gustan los hombres mayores Gracias por participar Nos vemos, ¿eh? ¡Adiós! Sí, sí, de nada Adiós, adiós El día de hoy me voy a hacer pasar por mi supuesta hermana Yo no tengo ninguna hermana, pero... Uy, es un poquito la que se acaban de unir ¿Hola? ¿Hola? Hola, Carly, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te uniste? Eh, no, pues es que te quería presentar a un amigo que te quiere conocer ¿Qué clase de amigo? Un amigo muy buena onda, pero pues también es pervertido ¿Qué? Ay, no, no, no ¿Sabes qué, Carly? Es que ya mi hermano ya se enojó conmigo Y me dice que ya no juegue con sus amigos Porque están bien Confirmo No, 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 pero no te vas a arrepentir, te lo juro, en serio No lo sé, Rick, parece falso Ay, no, es que me voy a meter en serios problemas, Carly No, no, si viene tu hermano, le digo que yo te convencí Y ya para que no te diga nada Ay, es que no sé, es que luego se enoja y le dice a mi mamá No, no, yo te juro que si te dicen algo, yo te defiendo Ay, es que me da miedo esto A few moments later ¿Hola? Hola, chiquita, ¿cómo estás? Ay, no, ay, este güey lo conozco Y es súper, 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 súper grosero ¿Yo qué, chiquita? Ese es el p... Daniel Bueno, por lo que yo lo conozco, a mí me cae muy bien Me he enamorado de él al poco tiempo y pues te prefiero a ti ¿Qué? No, chiquita, yo prefiero a las dos ¿Qué? Oye, Ángel, pasa que yo a ti te conozco perfectamente También, no sé si sabes, pero tu hermano quiere mucho conmigo Ese p... me la peló el p... de Daniel, es chiquita Yo te amo, eh, hermosa Es p... Joder, es pura riata Es que, ¿sabes qué? Es que yo solamente me metí porque es la primera vez en esta nueva temporada y quería jugarla No quiero conocer chicos, Ángel Porque tú y tu hermano son unos depravados mentales Mejor hay que jugar una partida Te voy a conquistar bien rico, Dino Yo soy el lechero y te traigo tu leche, Lala ¡Es un poeta! Carly, yo pensé que no eras así ¿En serio te llevas con esta clase de personas? Pero si conmigo no es así, es peor Oigan chicos, ¿y a ustedes les gustó la nueva temporada o no? Sí amor, me gustó como tú, bebé ¿A dónde caemos? Oye Ángel, la verdad es que me estás incomodando mucho ¿Podrías por favor dejar de hablar de esa forma? De verdad, te lo agradecería Así hablo, bebé No te gustaría estar con la Carla casi Y... tú, bebé Ángel, pero por favor Deja de comportarte de esa forma ¿Te gusta que te habla como... ¡No! A ver, yo solamente quería jugar la nueva temporada Y ustedes, ¿qué onda? ¿Qué les pasa a los dos? Están enfermos a la burger Yo me voy a jugar mejor al... No, 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 no Al Pokémon GO No, 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 chiquita Nosotros no somos malas ondas, ¿verdad? Carly, habla Yo creo que sí son malas personas Porque ni siquiera te contestó Es porque la Carla casi está malas Pero sí somos muy buenas ondas, ¿eh? Sí, somos muy buenas personas Y nos vamos a jugar con las niñas No, no, solo jugamos con las niñas Que les enseñamos a jugar Las técnicas y todo, ¿verdad, Ángel? Para que... Sí, pues sí En mi escuela no se hablan de esas cosas Que hablan ustedes ¿Qué les pasa? ¿Qué les dan de comer? ¿Croquetas? ¿O por qué andan tan perros? Ángel Dime ¿Con quién estás? ¿Cuándo? Con Sofía Mi novia Pero ella es mi novia, güey ¿Qué traes con ella? Es mía Es mía Es mía Es mi novia Es mi novia Es mi novia Es mi la Carly, güey La Carly es mi novia Y la... Sofía, cabrón La Sofía y la Carly son mías Son mías Yo las conocí primero Güey, mejor quédate la carly Que ella está... Yo me quiero quedar con la Sofía Es mi perra Ya ves Así no se tratan a las mujeres Por eso nadie te quiere Ni hasta Carly ¿Verdad? Mi presencia, Sofía Ay, sí, así me gusta que me hablen Pero si mis primas me aman, Sofía Ya me la... ¿Qué onda, Sofía? Hola, ¿qué pasó? Si yo estaba jugando con Ángel Gámez ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás, chiquita? Ya sabes que estoy enojada contigo No quiero que me llames Muchas gracias ¿Por qué, mi amor? Porque sí Porque eres bien asqueroso No sabes tratar a las mujeres ¿Por qué ya no me contestas los mensajes, amor? ¿Qué? ¿Por qué ya no me contestas los mensajes, mi amor? Pues ya te dije por qué Güey, Sofía, perdóname Te voy a tratar como princesa Pero, por favor, anda conmigo Y yo en serio te amo No, Sofía, no eres un patán Vale la pena, más Ángel Mejor vale la pena tu... Hermana Que ella no... Ha de... Ha de estar igual de plana que tú, Carly Así que cállate Pero niña te hace caso Y fíjate cómo está Dani, la neta es que sí Ya te dije A mí me gustan los que te tratan Como princesa Como mi novio Ya no me hables, porfa Por favor, Sofía Perdóname Siempre me asustan Y siempre me rechazan Por favor Pero te... A ver, a ver, Dani No llores, compad A ver, Dani Si te rechazo es por algo Y es porque eres súper grosero conmigo Yo te trato como princesa, mi amor Mentira Ayúdame, ayúdame Gracias, Sofía Te agradezco Gracias, Carly Ni nos ayuda a p*** Manca Pero por favor, Sofía Y acéptame Sí, yo te amo, chiquita No, Dani Entiende que tú me tratas muy mal Y yo no quiero a alguien que me trate mal Muchas gracias Bueno, te trato bien Tú dime cómo quieres que te trate Yo te trato como quieras Pero por favor, no me rechaces A ver, nosotros sí va a funcionar No No, jamás va a funcionar Jamás anda con un niño como tú Naco Feo y encima maltratador No, hombre Carly, ¿tú qué opinas? ¿Le tengo que dar una oportunidad a este m***o o no? No, no, yo que se esfuerces Por favor, Carly No, Dani Tratas muy mal a todas las mujeres Les dices Pero si yo te trato bien, p***a A mí qué, me vas a tratar bien Por eso nunca te hago caso Aparte, estás bien feo F***o Y tú estás bien p***a Plana Tú pareces una p***a Tú pareces una p***a Niña de caricatura Mejor revíveme, criada Voy a revivir Sí No, revíveme Me voy a morir Me voy a morir Vayan por mi tarjeta No me dejen morir, por favor Voy a ir por tu tarjeta, p***a Carly, ven por mi tarjeta, por favor No, 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 no No seas así, p***a No Pobre hombre Pobre hombre Tengo que ganarse de un hombre patán y feo aparte Aparte de feo Dani, que fuera como tú, p***a Fea Mejor le pases tus p***es packs a otro lugar, p***a Dani, cállate Aparte de que estás bien feo Eres pobre, güey Ni cómo ayudarte Sí o no, Carly Ni que fuera tú, p***a De seguro tú Ni te lavas De seguro Tu p***a Huele A un año de podrido No, hombre Eso sería ni le respondas los mensajes No, por eso las van a matar Por p***as mangas A ver, Dani Tú te moriste por la zona Para darle p***a Te quito a la carlanga Si no se hubiera muerto ella Agua Ay, perro Ay, me peinó Me peinó ese perro Está abajo, está abajo Aguase Cállate Que estamos jugando No estás viendo Ahí están muertos, están muertos Qué perro, cuánto vieron por ese perro No, ya gustaron a la manca Como siempre Por eso no me gusta jugar con ella Ay, cállate Que tú te moriste por tu mente A peor mancito, manco Porque no hay otra cosa No, p***a Ya manca Ya se va a morir No le digas manca, eh Bueno, por lo menos Es mejor que tú Que tú estás bien Manca Aquí metaron primero Güey, pues Ya te reviví Tú te moriste Antes que yo Te hierbo Te quiero Así que te calles Porque si no Tú ya hubieras estado Más muerta que nada, eh Vámonos a la burger Solo queda uno, Sofía Uy, es verdad Uf Tani, ¿a cuánto te mataste, güey? A ninguno Ya me maté a todos Ya me maté a casi todos Así que no te quejes Bueno, Sofía Creo que no te pareció El comportamiento De este patán Y pues mejor te presentes A otro amigo Que creo que Te vas a valorar Como eres ¿Me vas a presentar A un chico? Sí, uno que está bien guapo Tiene dinero Y aparte Trata bien a las mujeres Y te va a tratar Como una reina Uy, eso sí me interesa No, no, no No, no, no Por favor, Daniel No, no 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 Él está bien Hola, Arancha Hola ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Te pido una disculpa Por hablarte Como la otra vez Fue un est... Y espero que me perdones Te amo, Alistaren Te amo Pero Dani ¿Por qué me hablaste Así la última vez? O sea, me siento muy mal Por todas esas cosas Que me dijiste Perdóname Es que me sentí bien nervioso De estar con una chica Es mi primera vez Jugar con una chica Y me sentí nervioso No Pero la verdad Es que me gustaste Pero si tú eres un nenito ¿Cómo te voy a gustar? Que tengo 13 años ¿Es un bebé? Mira, Dani Honestamente Tú no me vas a contentar Tan fácil Ya sabes que yo soy Súper interesada Me gusta el dinero Me gustan los billetes Así que... Pero yo soy millonario Gracias a mi papá Te puedo comprar Un penthouse Un Lamborghini Todo lo que quieras Mi mami Mi papi Me compran Mis cosas Y me puedes comprar Un bolso Christian Dior Sí Sí, sí, sí ¿Segura? Mira, Dani Te lo mando ¿Segura que me lo vas a comprar? Oye, y si de paso Un cinturón Gucci ¿Puede ser? Unos tenis Gucci Ah, caray Eso sí me interesa Y bueno ¿Qué quieres al cambio, Dani? ¿Qué quieres al cambio De todas esas cosas Que me vas a mandar? Sex Ay, qué atrevido Qué atrevido eres Máxima potencia Pero, a ver, Skin A mí me gusta que tú tengas tu dinero O sea, yo para qué quiero el de tus padres ¿Qué voy a salir con tu papá o qué? Sí, con los dos ¿Qué? Eso no me lo esperaba Yo soy el amante Y él es el novio La rifaste, Fernando Yo soy un leopardo en la cama Ya sabes, ¿no? ¿Te había contado? No lo creo O sea, que tu papá la va a hacer de Sugar Daddy Sí Ah, entonces así Sí Es así que me oferta Entonces, ¿sí quieres o no? Pero, a ver, no Todavía no me has convencido A ver, primero que nada Dime, explícame un poco Ajá En qué trabaja tu papá A ver si sí la hace de Sugar Daddy o no Es abogado Y también es ingeniero Ah, caray, a caray A ver, ¿cómo es eso? Sí, tiene dos trabajos Entonces, ¿sí quieres ser la novia y la amante? No, nada más la amante Es que ya tengo otro Sugar Daddy Ajá Ven, ven, ven Ayuda, 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 ayuda Uh, 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 uh Me reviento Ajá, ¿cómo que es? Ayuda acá, Dani Ayuda acá, Dani Ah, no tengo más Ah, un segundo ¿Entonces no quieres ningún Sugar Daddy? ¿Ningún qué? Sugar Daddy No, no, vuelve a repetir, por favor Porque no lo dijiste bien ¡Que Sugar Daddy! Ayuda, ayuda, ayuda Ay, no, ay, no, ay, no Bien, 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 Dani Hermano, te quedaste a uno de vida A uno de vida A uno de vida Bien, amigo Así de corta la tienes también, ¿no? Ya, ya la tengo Desde aquí hasta Hiroshima Hasta Wuhan No entiendo Yo sí Llega a dos planetas No, a ver, Dani Es que la verdad Es que ya te había dicho Que solamente me gustan Sugar Sides de verdad O sea, porque pues Al final de cuentas Pues ese no sería tu dinero ¿Entonces no quieres ser la amante? ¿De tu papá? Puede ser Pues sí Y también la mía Y si quieres te pago Cuando nos portemos mal ¿A qué te refieres con eso? Porque yo solamente Me porto bien, ¿eh, Dani? Que nos portemos mal En la cama Con unos cinturonazos De que madre mía Willy Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no Que bien, yo tampoco Quiero que me la metas Hasta el fondo, Dani Así diría Ay, no, Dani Pero, ¿de qué hablas? Estás infirmo Es que me pongo bien nervioso Cuando estoy en frente de las chicas ¿Nervioso? Pues no pareces nervioso, ¿eh? Además, yo soy, yo soy, yo soy bien infiel ¿Qué jugada fue esa? Ando con una y ando con la otra Ah, no, entonces ya no A mí nada más me gusta ser sugar baby De uno, nada más ¿Cómo es eso de con cuatro? Pero si tengo siete novias, perro Ay, ajá ¿Siete novias? Sí Ayúdenme, Arantxa Pues al parecer te la estás metiendo a ti, ¿eh? Ay Ah, frío No, no Tani, ¿qué malo que eres, Dios? ¡Ya no me digas, hermano! Se escuchó la puerta de mi casa Que le estaban abriendo Así que si eran mis jefes Como, ¿hoy cobró a mi papá? ¿Cuánto cobra? 11 mil 11 mil millones Algo así, güey Nah, con 11 mil pesos no me alcanza para nada ¿Qué? ¿11 mil pesos? No, 11 mil Nah, 11 mil pesos Pero no sé decir 11 millones No lo sé, Rick Parece falso Con eso no me alcanza para nada No, la neta Honestamente es que ya, ya está Ya acabas de arruinar mi sueño De ser Sugar Baby de dos A la vez, o sea, ya está Hasta luego Nos vemos No Mejor, mira Ve al Instagram Vas a ver cómo soy un papacito latino Uy, sí Ya está muy creíble Díctamelo otra vez, por fa Este Y 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 Eres Este Sí Pero ¿Por qué todas tus fotos son con filtro? Yo no entiendo Me veo bien guapo Y Sin filtro Me veo más guapo No agarraste Tarjeta A nadie le importa Ay, lo siento Pues es que Estaba Estaba anuladada Con lo feo que estás ¡DAMN! Oye Y si me pasas Un video ¿Cómo me bailas? ¿Qué? ¿Qué dices, Dani? Tú me pasas una Y yo te paso otra Otra de qué A ver, espérate Espérate A ver, un video De que no te entiendo Ajá De tú bailando Yo también te enseño Como a un papacito latino Como yo bailo A ver Me estás pidiendo Que te pase Un video bailando Pero es que yo no soy Muy buena bailando O sea, soy malísima Que no tengo ritmos Yo no tengo ritmos Pues no importa Si quieres ya te la mando primero No me la mandas después ¿Va? Eso tiene sentido para mí Pero, a ver ¿Qué tipo de video me vas a mandar? No me gusta, no me gusta recibir videos Que yo estoy bailando con una escoba bien rico ¿Cómo? ¿Qué dijo? Yo bailando con una escoba bien rico El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco ¿Ricolino? ¿Por qué? ¿Cómo que ricolino? A ver, platícame Sí, porque voy a bailar así Bien rico Y a Willy Y todo el desmadre Y ay, qué rico Y ya sabes, ¿no? Ok, ok Y después Y después me pitas a ti Ok, pero a ver O sea, me estás diciendo Que tú vas a Tú vas a mandar primero, ¿no? Pues es que yo soy una chica insegura Sí Me estoy poniendo Muy nervioso A ver, bueno Entonces quedan ¿Ya tienes el video? Sí A ver, enviámelo Estoy muy ansiosa de verlo ¡Ah, no! ¡No se grabó bien! ¡No! Pues vuelven a grabar Se puede como Ricardo Minos también Porque Ricardo Minos Emprende A ver, ok, Dani Pues ya me lo enviaste, ¿no? ¿Sí sales muy sexy? Sí Ok, a ver Vamos a aceptar Vamos a mandarte aquí Vamos a ver el video, ok A ver Sí Veanle, papacito 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 Sería una belleza ¿Cómo estuvo? Uy, Dani Te ves realmente ardiente Ah, qué rico, ¿no? Pues bueno, yo creo que ya es mi turno, ¿no? De mandarte algo Sí, sí, sí No me dejes con las ganas Sanfín Sanfín, te atrapé, esponja Ok, a ver Te voy a mandar un video Por favor no te vayas a poner nervioso, ¿ok? Sí, sí, sí Estoy Ahí te va, ahí te va Ya, ya te lo acabé de mandar Velo Disfrútalo Hola, serranito ¿Cómo estás, papi? Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Ay, disculpa por no presentarme Es que, bueno, mi primo, que es Vux Salió con la doña Florinda A hacer la comida Porque No, no O sea, salieron de la habitación Pues porque ahorita está lo del Lo del Pues ya sabes que no hay que salir de casa Entonces, pues como yo me vine a refugiar aquí Porque yo vivo sola en la uni Pues me vine aquí a casa de Vux Pero la verdad es que me gusta mucho Y disfruto mucho Jugar un poquito de Fortnite Oye, no te han dicho que tienes Es bien rica, su mamita Ay, pero serrano ¿Pero por qué dices eso? ¿Cuántos años tienes, serrano? Tengo 13 O sea, el programor no hay Esa, mamita Maravillosa, jugada Oye, tienes una voz rarita ahí Está muy hermosa esa voz Sí, te gusta Pero mira, a ver ¿Qué te parece mejor si me pongo este skin? Este skin yo creo que es como que O sea, yo me parezco muchísimo en la vida real Este skin Oye, no me la puedes enseñar en el juego Es que tienes unos grandes atributos, mamita hermosa ¿Cómo que en el juego? ¿Que aquí no se ven o qué? Mira, ahí se ve un poquito No, es que hoy necesito verlo en 4K para Uy, para resaltar esas cosas tan hermosas Serrano, tu nombre me suena un poquito familiar Es cierto que a Serrano le gusta por el... ¿Qué? ¿Qué? No sé, mamita Si a ti te gusto Uy, pues obviamente que a mí me va a gustar No, amigo Bueno, dale al listo, dale al listo A ver, ahorita enséñame Chisales Ricas No te las voy a enseñar, gracias No te las voy a enseñar, eh Yo no te estoy pidiendo uno de tus grandes atributos, mi amor Ni siquiera tu Playstation te ha cargado, bro Corre, Eddy, corre Eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, ponte espalda, ponte espalda, ponte espalda En espaldas te pondrá, pero tu tío No, ya no me recuerdes eso, por favor Vaya dato perturbador ¿Dónde quieres caer, Serrano? Donde tú quieras, mi amor Ay, no me hambles así porque me prendes Ay, te pones bien cachón Ay, tu p*** madre No me pongo muy cachón Te pongo cachón Sí, más Diablo, señorita Ay, eso me prende Quisiera hacer pedo para tronar esas malditos Mmm, a mí me encanta que los hombres me hablen así, sucio Ay, mamita Ay, has de ser como el pan caliente, delicioso Ay Como el pan de la dona por el hoyote Ay, quisiera probar eso ¿Sabes qué, Serrano? Yo a ti te quiero matar ¿Por qué? Pero a besos A ti Ay, yo te quiero dar el regreso migra de la vida Eh, no, a mí no me gustan esas cosas, eh Es que a mí me da mucha vergüenza Porque la última vez que lo hice con mi novia así Le garapiñé el sable Ay, ay Ay, pero yo puedo hacer lo que tú quieras, mi amor Mira, Serrano, ya se te van a matar Ay, qué manco que eres Qué manco que A Serrano le dieron por el a... Si ganas la partida Te mando una foto mía No, qué asco Mátame, por favor Eh Ah, pero el que ven que te gustan las... Sí, Dios, eso es verdad Ay, no sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Un poquito malo, eh, Serranito Pero bueno, me caí bien Ay, sí, ya está muy creíble Ay, se trae la ranita Ay, qué rico A ver, espérate Te voy a hacer algo a ver si te gusta, ¿ok? Pero bueno, bueno, bueno Ya está demasiado, demasiado, demasiado Te voy a revivir porque soy muy buena A ver, Serrano, es que la verdad La verdad es que a mí me gustan los hombres Un poquito y con muchos músculos Estoy mamadísimo Ay, ¿estás seguro, Serrano? Ay, es que se me prende Una pa... Es la... ¿Qué tipo de ejercicios haces en tu casa? Ok, más ahorita en la cuarentena Me sale el ganso, ¿verdad? Eh... Tengo jornada Eh... Veo no por... No, perdón, veo videos ¿Del box? Este p... Eh, eh, eh ¿Qué le estás diciendo de mi primo, eh? Primo es un manco ¿Qué va a ser un manco? Es mejor que tú Tiene que cuando quiera un QVP Y va a saber El que gana el QVP se queda contigo Como en la béisbol ¡Enfermo! Soy su prima ¿Qué te pasa? No importa, no importa Se puede negociar No, qué asco A ver, a ver Imagínate si yo te digo Que tengas un poquito de acción Con tu jefecita No, con mi jefecita no Pero con mi prima aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿De dónde eres? ¿O qué? ¿De Monterrey? ¿De dónde eres? Sí, sí, sí Soy de Monterrey Ah, bueno Eso explica muchas cosas Échamelos, échamelos, échamelos Échamelos, échamelos Échamelos Así, échamelos Échamelos Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Ven, ven, ven Alan, Alan, Alan ¿Qué, qué, qué? Ponte de espaldas, ponte de espaldas Ponte de espaldas No te han dicho que con ese c*** Cagar bombones No, la verdad es que no Que hay algunas pinches cacocotas Que hasta a veces sale con sangre y todo ¡Hala! ¡Diablo, señorita! Ay, voy a revisarte ahí Para ver si no tienes algo mal ahí Ya a ti no te ha pasado Así que cagas tan fuerte Que hasta cagas sangre ¡Ay, qué miedo! Yo me voy No, serrano ¡Ah, 60, 60, 60! Hombre, serrano Y encima le quita 60 Que es una c*** Y serrano, y serrano Jugamos como nunca Pero perdimos como siempre, serrano Ay, qué bonavito estoy viendo acá Ay, qué rico La verdad, las cosas como son ¡Al lado, al lado! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Serrano! ¡Serrano, no me ayudaste para nada! Ni de botiquí me ayudaste, serrano Ni para cargar las vendas Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto Entonces, ¿qué? ¿Vas a mandarme una foto? Yo monté una foto A ver, ¿qué tipo de foto? Primero que nada Ay, pero eso es p***guita ¿Qué te parece si hacemos esto, ok? Yo te voy a pasar un video De mi... Bueno, de mi... Tú sabes Pero si tú me mandas una foto Haciendo un poquito de ejercicio Un precio razonable De ejercicio no Pero sí te puedo mandar una de mis vices Eso tiene sentido para mí Oye, Serrano ¿Te han dicho que hablas como Maluma? De Maluma no hables animal ¿Pero qué te hice, Eduardo? Para que lo entiendas Hashtag Todos somos reggaetón Ay, ay, eso me prende lo que dices Ok, a ver, Serranito Pues vamos... Vamos a verte tu épico video Vamos a ver qué tal... Qué tal te quedó, ok Ay, pera Ay, qué galancía Ay, Serrano Me prende Eso me prende mucho, eh, Serrano Ay, qué guapo Estás mamadit ¿No es, Serranito? Ay, mamadit Foto tuya Para ver lo que me voy a comer Más al rato Ok, a ver ¿Estás seguro que lo quieres ver? Sí, 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 sí ¿Estás seguro, Serrano? Sí, estás bien hermoso A ver A ver si te gusta, Serrano Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Velo, por favor Disfrútalo Nada más que porfa No se lo vayas a mandar a nadie, eh No, no, no Ay, hijo de... Yo No 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 ¡Hah!